Se produjo un derrame de combustible con escape de gas en una fábrica de guantes de látex ubicada cerca de la ciudad de Pando. Bomberos y técnicos de la planta Fabril de guantes látex del kilómetro 25500 de la ruta 8 debieron intervenir al producirse en el sector tanques exteriores una pérdida de combustible y de gas generando preocupación entre los trabajadores. El personal se concentró en el acceso principal y planteó públicamente sus inquietudes en términos de reclamo de mayor seguridad. Las autoridades de acá de la fábrica dicen que no pasa nada, que lo que está saliendo es agua, pero nosotros sentimos el olor a gas. Entonces yo a raíz llamé a los bomberos y llamaron unas cuantas compañeras y han llamado los vecinos de la vuelta y enseguida vinieron. Entonces acá nadie nos respalda porque esta gente solo piensa en ello. Nosotros hicimos el curso de tres días, nos dijeron que teníamos que tener una brigada, que cuando sonara la alarma había que tener una persona que se fuera a preguntar por qué suena, qué es lo que está pasando, para informar a la gente, por si hay que evacuar, por si hay que hacer algo. Resulta que es todo bloquearse porque acá se hace el curso de bomberos porque la ley se lo exige, porque si no nosotros no haríamos nada. No querían que nosotros no fuéramos, decían no, entren, que esto lo van a arreglar en 20 minutos, si una fuga así yo no creo que lo arreglen en 20 minutos, aparte si eso explota nos van a sacar a todos de adentro, no, me parece que no. Más allá del punto de vista del personal y sin perjuicio de la certeza o no de sus apreciaciones, en el interior de la planta se podía advertir el trabajo intenso de sus técnicos y de los bomberos en tareas de enfriamiento de los tanques tras la apertura de dos de sus válvulas, con la idea de trasegar el combustible derramado para evitar mayores consecuencias, tomando en cuenta que son cinco tanques de 3.000 litros de combustible cada uno. Las rotaciones de bomberos apelaron al apoyo de policía caminera para que los vehículos transitaran sin detenerse por la ruta como forma de evitar fuentes de calor próximos a los tanques. A intérvalos, los bomberos venían chequeando el nivel de alcance del olor de gas de la zona para pautar medidas preventivas, pero en ningún momento la empresa fue evacuada y el personal continuaba trabajando con normalidad en las instalaciones. De todas maneras, a nivel de bomberos y de los técnicos de la empresa, era notoria su preocupación por buscar una urgente solución al inconveniente para evitar el agravamiento de la situación. En tal sentido, se solicitaron más bombas para el trasiego del combustible como forma viable para poner punto final a un accidente laboral que de no haber intervenido bomberos habría tenido quizás otras consecuencias.